¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se respeta, acaban ustedes de escuchar en este caso al asambleísta, que en este caso es Yajaira Urresta, del movimiento Revolución Ciudadana en Ecuador, que condena y rechaza lo que hizo Ecuador al, pues en cierta manera, invadir México. Porque el entrar a la fuerza a la embajada de México es invadir al país de México. Y lógicamente, pues esto va a tener consecuencias porque a México se le respeta. Ahorita vamos a mostrar todo lo que ha salido con respecto a esto. La oposición, ¿qué es lo que ha dicho con respecto a lo que ha sucedido? De esto vamos a hablar en unos minutos, así que no se vayan. Vámonos rápidamente al intro del canal. Para empezar. Bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Todo México en show con esto que hicieron en Ecuador y va a tener consecuencias. Obvio, desde anoche ya hubo consecuencias. Ya el presidente Andrés Manuel rompió relaciones diplomáticas con este país hermano, como dice la legisladora. Un país con el que siempre había habido una hermandad. Pero anoche deciden con estas acciones, ellos mismos deciden romper con México porque hubo una violación a la soberanía de nuestro país. Al invadir violentamente, al agredir a los funcionarios mexicanos, al golpearlos, están invadiendo y violentando nuestra soberanía. Así que esto pues obviamente tenía que tener una repercusión negativa y yo la verdad lo siento por ellos. Porque como dijo la legisladora, a nosotros nos deja vulnerables en este contexto latinoamericano. Los vulnerables vamos a ser nosotros. Lo siento por el pueblo de Ecuador. Sí, la verdad que sí y pues bueno, el embajador de México siendo ilegalmente sometido por la policía ecuatoriana dentro de la embajada mexicana. Esta imagen pues le debe dar la vuelta a todo el mundo, sí. De hecho está dando la vuelta a todo el mundo porque esto es como declararle la guerra a México. Imagínense que esto lo hicieran en una embajada norteamericana. Es declarar la guerra, sea el motivo que sea, por lo que quieran, es declarar la guerra. Miren ustedes esto, esto es denigrante, cómo se atrevió la policía ecuatoriana a invadir un espacio que era mexicano. Porque para eso son las embajadas. Y es que aquí están las declaraciones del embajador. A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así. A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Cómo delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. ¿Se lo llevaran al señor Díaz? Entiendo que sí, estoy muy preocupado, porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Tú un aviso previo? No, esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si le puede un poquito arreglar. No dijimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará en el adelante? ¿Qué acciones enfrentarán en México? No lo sé. Pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. ¿Qué puso? Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Blas ha recibido. Tengo que reportarlo. El señor Blas ha recibido. Roberto Cabrera. La verdad que es de aplaudirle al embajador que... Es un patriota este señor. Pues a costa, como él dice, de su vida, se arriesgó, lo empujaron, le estaban doblando las manos, lo tiraron al suelo. Se aventó al carro, al cast de carro blindado, que ya se llevaban a Jorge Blas. Se avienta el señor. Vean ya la edad que tiene. Todavía en este último intento de no se lo lleven, no se lo lleven. Era, fíjense, no era solamente el que estaban violentando nuestra soberanía entrando a la embajada, sino la desesperación de salvar a Jorge Blas porque temía por su vida. Este señor de verdad es un verdadero patriota porque se puso en riesgo él por defender el nombre de México, su país y por defender a un hermano ecuatoriano. Sí, de hecho, lo que él hace, pues, sobre él va la responsabilidad porque es el embajador. Y dijo, esto no va a suceder y salió, se puso enfrente de los carros, lo agarran también a él y esta imagen se está viralizando en redes sociales. Esto que hicieron es completamente inaceptable. O sea, esto no puede ser y no solamente a él lo lastimaron, como bien dijo Blas, lo pueden matar, me preocupa, sí. De hecho, lo golpearon. Aquí están los videos que muestran cómo casi no puede subir al avión porque lo habían golpeado. No puede subir. Inclusive la gente que lo está grabando llora al ver lo que le hicieron al exvicepresidente Blas, donde pues se ve claramente que hay signos de tortura, lo golpearon, con trabajo podía caminar. Esto ya es un atropello total. Miren, esto que estamos viendo aquí, una vez más, respaldado por la OEA, porque en días pasados había mandado la OEA al magro esbirros a Ecuador. Había visitado a las autoridades ecuatorianas y sabemos que cuando la OEA manda sus esbirros es porque se está planeando algo. Sabemos que era Jorge Blas el exvicepresidente de Correa, un buen presidente de Correa que también implementó muchas políticas públicas, programas sociales para el pueblo de Ecuador. Esto no es otra cosa más que quieren quitar lo que quedó del correísmo. La derecha que quiere quitar los programas sociales y está apresando a los líderes, persiguiendo a los líderes para acabar, para terminar de hacer las reformas constitucionales que tengan que hacer para terminar de erradicar la política pública, que en este caso son los programas sociales que todavía tiene el pueblo de Ecuador, que dejó en su momento el presidente Correa. Esta es la verdadera razón por la que la derecha, que desafortunadamente regresó al poder en Ecuador, está persiguiendo a los líderes y funcionarios que en su momento apoyaron a Correa. Se ha roto la convención de Viena y Soberanía de México en Ecuador, expresó el mismo presidente Petro Gustavo. Nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito, manifestó también Díaz Canel. Es un acto intolerable, expuso Xiomara Castro. O sea, todos los líderes de América Latina se están solidarizando con México y como bien dijo el asambleísta al principio de este video, esto los va a dejar vulnerables. Porque México, lo hemos dicho y todo el mundo lo sabe, México es el líder en América Latina. Decía Lucero que esto pues ya viene organizado desde arriba, no solo de la OE, esto viene de los gringos. Todos, acuérdense que todavía hace unas 20 días, un mes, el presidente dejó en ridículo nuevamente a la CIA, a la DEA. Fueron elementos de estos gringos de la CIA y de la DEA, fueron Ecuador. Qué casualidad que ahora sucede todo esto como diciéndole, tú entra a la embajada, nosotros te cubrimos o te respaldamos. O sea, pero esto que hizo Ecuador es una violación fragante del derecho de Viena y vulnera todas las embajadas a nivel mundial. Porque con esto que hicieron, ah pues si no hace nada la OEA, si no hace nada en cierta manera en la ONU porque no se ha pronunciado, si no hacen nada y no sancionan esto que sucedió, entonces ya cualquier embajada puede ser vulnerada. No debe haber ninguna repercusión porque aquí quien primero asestó esta invasión fue Ecuador. Ahora, el presidente desde ayer, pues él mismo, ante lo que le comunican, dice, me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación fragante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario y proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Ante esto, pues todo el pueblo mexicano, bueno todo el pueblo mexicano, entre comillas, porque sabemos que los fachos y todos los sayoteros, ellos no son mexicanos, son unos traidores a la patria y unos vendidos, porque aquel que no defienda su país, haya sido como haya sido, pues es un traidor a México, porque es tu país, primero está la soberanía del pueblo y esto fue lo que dijo la mismísima, ¿cómo se llama? Alicia Bárcena. Alicia Bárcena, escuchemos esto. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Yo creo que esto es, pues, lo que de primera mano se puede hacer, pero Ecuador ya va a perder mucho, el pueblo de Ecuador, incluso son cosas que no se mencionan, porque el presidente no va a estar así como que diciendo todo lo que hace, pero incluso México está financiando a muchos estudiantes ecuatorianos, ecuatorianos, tienen becas para estudiantes ecuatorianos que no pueden pagar sus estudios. Ese es uno solo de los programas. Todo esto va a quedar suspendido al romper las relaciones diplomáticas. ¿Quién está perdiendo con todo esto? El pueblo ecuatoriano que realmente ni tiene nada que ver. Es este presidente títere como Juan Guaidó, que en su momento se quiso poner de presidente en Venezuela, autonombrar con el respaldo de los gringos. Este cuate es otro igual. Son puros titeretitos, puro junior, porque son juniors que no entienden nada de política. Nada más están ahí para recibir órdenes de Estados Unidos, de la derecha internacional, de cuál es el siguiente paso. Realmente este presidente ni siquiera tiene el respaldo de Ecuador. Llegó por imposición, llegó como fraude. Y ahorita que recibe la visita de la OEA, de los esbirros de la OEA, como dice también Charlie, llega a la DEA, le dan instrucciones sintiéndose envalentonado por todo el respaldo que le dan, es que comete este atropello. Pero así como Guaidó, acuérdense qué le pasó. En la basura. Está en la basura. Al final de cuentas Maduro sigue ahí gobernando y no les funcionó poner a un títere a los gringos porque ellos tampoco se sometieron a los gringos. Y miren, ante todo esto que dicen, en este caso, Bárcenas, de mandar inmediatamente a todos los de la embajada a irlos a buscar a México y que pide que Ecuador, pues, permita que todo esto suceda, vean que esto. Esta noche Novoa ha iniciado una locura que terminará muy mal para el golpeado Ecuador. Ha negado que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrice en Quito para rescatar a la embajadora y al personal diplomático herido. Con 36 años, esta locura terminará muy mal. Tenía secuestrados al personal. O sea, inclusive no permite que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana vaya a rescatar a su personal. Esto ya es gravísimo. Y miren, tiene 36 años, es perfecto para un títere. Él no lo sabe, pero es un enendejo que está siendo utilizado por los gringos, por los países capitalistas, para sus propios intereses. Esto que acaba de hacer fue el peor error de su vida y que va a sellar su tumba tanto política o inclusive puede terminar en la cárcel. Porque el que niegue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ir a buscar a su gente, eso es imperdonable. Es que tiene secuestrada a la gente de la embajada. Eso tiene un nombre y se llama secuestro. Y el hecho de que haya roto relaciones diplomáticas el presidente y que todos lo respaldamos, no quiere decir que tienen que tener retenida ahí a la gente. Debe de dejar que salga el personal de la embajada y hasta ahí todo se termina. Pero los tiene secuestrados y el embajador está herido y no solamente él fue golpeado. Muchos de ahí fueron golpeados. Él por su edad, véanlo cómo tiembla. Hasta un infarto, una embolia le puede dar y quién se va a ser responsable de este embajador. Sí, la verdad que sí. Tremendo lo que está pasando. Y miren, ante todo esto, pues toda la derecha enseguida empieza a tirar su veneno. La derecha desquiciada pues está violando cualquier tratado. Entran a la embajada de México en Ecuador a llevarse al vicepresidente de ese país y ahorita cualquier enendejo al servicio de la oligarquía mexicana habla en contra del presidente de México y apoya al de Ecuador. eso es traición a la patria. O sea, la verdad, si no les gusta México, qué chingados hacen acá. Que se larguen de este país todos los asquerosos que ahorita están defendiendo a capa y espada a Ecuador y no a su país México cuando su embajada fue agredida. La verdad que tienen que ser demasiado estúpidos o re pero re enendejos para poder apoyar lo que hicieron en Ecuador. Esto no puede ser y miren, ahí están los chayoteros de Radio Fórmula, los primeros. Este tema a lo largo de la siguiente hora está en punto de las 11 de la noche pero lo que yo le quiero decir mataron a una candidata esta semana hoy aparecieron siete cabezas en Puebla hay una elección en puerta hay una violencia desmedida contra la política contra las mujeres en el país y nosotros ganándonos broncas ajenas imagínense les estoy platicando yo de un asunto que ocurre en Quito, Ecuador un asunto que derivó primero de las declaraciones del presidente López Obrador que dice que no se mete en asuntos que no tienen que ver con nuestro país pero evidentemente si se mete hizo una declaración respecto a la elección presidencial en Ecuador y luego le ofreció asilo político a un sujeto que es buscado por la justicia en Ecuador y esa bronca nos las estamos ganando dióquis y veía usted a Roberto Canseco desesperado que necesidad diría aquella famosa canción de Juan Gabriel que necesidad de ganarnos broncas dióquis cuando cuando en nuestro país hay suficientes suficientes broncas que no se solucionen así la situación en este momento estamos en este tema yo no tengo nada que decir más que este cuate es un tarado que se le nota la ignorancia que podemos alegar ante estos pues ni argumentos como México busca broncas de aokis como se ve que se desconoce la historia de México desconoce la historia de México las relaciones internacionales como desconoce la lucha del presidente Andrés Manuel la persona que es como como político y como ser humano y como desconoce también lo que es el sentir y del pueblo mexicano que siempre ha dado protección a quien lo necesita siempre México siempre ha sido un país que ha dado asilo siempre ha sido un país que ha dado asilo pero con esto se ve el nivel de ignorancia de estos enendejos que salen en estos medios que se dicen serios que de serios no tienen ni madre y sobre todo decir México se metió en un problema México se metió en un problema cuando fue la embajada a la que invadieron o sea hay que estar muy pero muy México invadió la embajada de Ecuador o sea esto es un ataque a México y ahí ves a estos enendejos a nivel nacional defendiendo al país contrario que hacen en nuestro país la verdad que esto debería ser declarado traición como me gustaría que realmente AMLO fuera un dictador para que todos estos lacayos que andan ahorita despotricando en contra de nuestro propio país fueran juzgados fueran juzgados de una vez y todo el que esté hablando igual en red de que muy chingón de que México se lo merece por este presidente que tiene ojalá todos fueran callados y buscados y perseguidos con la ley en la mano con la ley en la mano porque estaría justificado porque esto es traición a la patria aquel que hable mal de su propio país que inclusive ante este tipo de situaciones que se están dando apoyan a un país contrario no hay otra es traidor a la patria y merece ser ejecutado lo dice la misma constitución o exiliado pero me gustaría que ojalá AMLO fuera dictador la verdad me gustaría que ojalá AMLO fuera dictador para realmente callarlos y ahora si estén chillando como nenas de que me persiguen porque yo dije esto ojalá ojalá si fuera un gobierno dictador la verdad al noche que el presidente salió bueno que mandó un tweet diciendo que rompía relaciones diplomáticas a mí me alegró porque yo temía que dijera no vamos a negociar vamos a arreglar con estas ganas del presidente de siempre ser conciliador yo temía que no que no lo hiciera pero afortunadamente si lo hizo que si quisiéramos como esta bola de fachos traidores a la patria que hoy han estado diciendo cada cosa en redes sociales el saco de pus también diciendo tontería y media ya saben el tipo de expresiones en contra del presidente y en contra del pueblo de México que se da uno cuenta por qué nos tuvieron como nos tuvieron todos estos años si son gentes que aborrecen a su país que solamente están viendo cómo quedan bien con los imperios cómo hacer que todo mundo gane es más hasta ellos son capaces de ponerse de tapete y no ganar nada ay pero que los patrones imperialistas sí sean los que ganen por eso es que estábamos como estábamos y por eso ahorita odian al presidente y nos odian a nosotros porque como nosotros que somos basura ante sus ojos ahora somos quienes decidimos quién va a estar en el poder quién va a ganar la presidencia y cómo un presidente que sale de un pueblito con orígenes indígenas cómo es un presidente así el que va a estar tomando las decisiones ahora entendemos dice Adrián en el chat hinche nacionalismo barato solo cuando juega la selección sí es cierto porque ahí si todos son muy mexicanos y ves a todos los fachos que México estoy orgulloso hasta chillan cuando meten gol ah pero ahorita que se necesita en orgullo de su patria no AMLO tuvo la culpa lo que son son unos cobardes unos collones y unos gatos y lacayos de la derecha a todos aquellos que luego siempre andan diciendo y se acaban en redes si gana AMLO me voy del país y aquí siguen de perros porque son unos muertos de hambre pero se creen fifís ni dinero tienen para el avión ni dinero tienen para limpiarse ya saben dónde y ahí andan ahí me voy de México son lengua largas muertos de hambre pero miren aquí están todos en nado sincronizado todos los traidores a la patria felicitaciones Ecuador por lograr evitar que rescataras a Jorge Iglesias uno de tus socios narcotraficantes excelente trabajo el presidente Nabil Novoa deja que le caiga la voladora al Daniel Novoa es claro que continuas tratando de garantizar impunidad a los delincuentes que tienes por amigos a lo largo y ancho de estar dirigiéndose a López Obrador Emilio Vallejo gente de Xochitl Galvez y que siempre están en redes sociales diciendo estupideces y medios oye Charly antes de que se me pase esto ahorita está Daniel Novoa muy crecidito porque llegó la DEA y la OEA a darle todo al respaldo y a endulzarle el oído como buen títere que es ¿qué pasó con Janine Áñez? ¿alguien se acuerda quién era Janine Áñez? ¿qué está pasando ahorita con Dina Boluarte? Dina Boluarte va a acabar en el bote como acabó Janine Áñez porque así como los utilizan así como les aplauden sus cinco minutos después ¡ah ya no me sirve quítala y entámbala! así va a acabar Daniel Novoa porque nada más los usan para sus fines los agarran como muñequitos como títeres después no ya me cayó gordo ya vamos a poner a otro entámbenlo así va a acabar también él la que se cree que es blanca y miren su foto de perfil que es morena con mil filtros pero se pone como diez mil filtros para aparentar que ella es güera y lo voy a leer me voy a quitar de aquí que no se olvide que todo el pleito con Ecuador empezó porque López Obrador estaba protegiendo narcos acusación gravísima que no saben si es narco pero ellos dicen ya son narcos defendiendo a un país extranjero y son senadores y diputados o sea es increíble esto son senadores y diputados sirven para una madre la verdad estas personas deberían de sacar las zapatadas del país que hacen en nuestro país ahí está la marrana Gómez del campo ya rompimos relaciones diplomáticas con Ecuador después de casi doscientos años terrible el allanamiento a la embajada y terrible también el comportamiento del presidente mexicano para llegar a este momento estiró la liga hasta el último segundo con darle proteger a un delincuente ignorante somos un país que tiene una historia que siempre ha dado asilo a otros países hermanos y Jorge Glass no es delincuente como lo quieren hacer parecer fue un luchador social y está siendo perseguido porque es de los últimos líderes que quedan que ven por el pueblo quieren acabar con los líderes que en un momento dado podrían movilizar a la gente para defender sus derechos los quieren encarcelar los quieren eliminar para que no haya quien movilice al pueblo de Ecuador eso pero no es un delincuente le están inventando delitos aquí otro señor presidente si usted hubiese respetado su propio principio de que la mejor política exterior es el interior no se habría generado un conflicto innecesario con Ecuador o sea todos descalifican a este gobierno pero les pareció bien que invadan la embajada mexicana nada más para que ustedes vean estoy mostrando esto porque aquí mismo dice dice acá los que dicen yo amo a México y quiero y quiero que a México le vaya bien pero con sus actos hacen otra cosa no son más que unos malditos vendepatrias esto es lo que son estos personajes unos vendepatrias y ahí está igual Sergio Sarmiento todos los trayoteros veanlo Sergio Sarmiento no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes convención de Caracas pero no leyó bien Sergio Sarmiento porque acá hay unos artículos que le recuerdan a ver analista con prepa trunca porque eso es Sergio Sarmiento también tiene prepa trunca citando ese mismo documento que dice el siguiente artículo el 4 que dicen los artículos 9 y 10 del mismo texto y aquí están aquí está el artículo 4 lo voy a poner de este lado mejor aquí se ve creo mejor el artículo 4 corresponde al estado aspirante la calificación de la naturaleza de delito o de los motivos de la persecución al estado asilante y en este caso es México en este caso antes de aceptar darle asilo a Jorge Glass se hizo una investigación exhaustiva precisamente para no tener problemas para decir este hombre no tiene ninguna culpa es inocente así que México decide protegerlo y lo considera perseguido político o sea no fue así que como pero el ignorante de prepa trunca de Sergio Sarmiento dice que violó los artículos que él mismo pone pero que ni siquiera lee ni entiende así está toda la derecha ignorante porque México tiene una larga tradición de asilo político pero son tan ignorantes que ven con agrado que Daniel Novoa haya ordenado la invasión a territorio nacional son unos malditos vendepatrias ahí está Pablo Iriarte por la insesatriz de AMLO de asilar un delincuente convicto Ecuador violó la soberanía mexicana o sea México tiene la culpa que Ecuador viole la soberanía mexicana que viole el tratado de Viena que haga algo que nadie se ha atrevido a hacer nunca en la historia o sea esto nadie se había atrevido a hacerlo invadir una embajada no pero México ni Estados Unidos pero México tiene la culpa vean este nendejo Pablo Iriarte dice que México tiene la culpa hasta dónde escalará el pleito el que busca al hielo se encuentra en qué mano estamos lo sabemos eso es lo que dice Pablo Iriarte pero olvida Pablo Iriarte que la embajada de Ecuador mantuvo asilado también a Julian Assange con todo y la presión de Estados Unidos y Estados Unidos jamás invadió la embajada de Ecuador ni Estados Unidos se atrevió a hacer algo así y miren que en ese tiempo el que mantuvo asilado a Julian Assange fue Correa el presidente Correa que resistió la presión tremenda de Estados Unidos para que se los entregaran pero fíjense ni Estados Unidos se atrevió a tanto este cuate este titeretito de verdad que no es enendejo es lo que le sigue porque las consecuencias internacionales van a ser muchas y miren hay que ser honestos ni en los peores momentos de la guerra fría las potencias nucleares se atrevieron a violar la soberanía de una embajada o sea esto no sucedió con Rusia ni China ni Estados Unidos ante presión de un bombardeo nuclear ante la guerra fría no hubo una violación de una embajada ni Inglaterra ingresó a la embajada ecuatoriana como repito por Julian Assange tampoco lo hizo de lo que hizo Ecuador desde ahora ninguna embajada o consulado ecuatoriano volverá a estar seguro y esto es por culpa de ellos la misma asambleísta que pasamos al principio lo sabe por eso hasta como que quería llorar porque porque ya quedaron vulnerables quedaron vulnerables pues es que que fue lo que pasó una vez habiendo comunicado que se había invadido a la embajada en Ecuador la embajada mexicana inmediatamente la embajada de Ecuador en México que está ubicada en Polanco solicitó protección de la policía inmediatamente esa gente que no sabemos si se afina la ideología de este cuate o no pero inmediatamente se sintieron vulnerables y ahorita la embajada de Ecuador que está en Polanco está resguardadísima por la policía porque tienen miedo si de hecho este dijeron que va a haber una marcha a las 4 de la tarde pero también la misma secretaría de como se llama de relaciones exteriores pues ya dio un comunicado de que no deben ir a esa marcha para no caer en lo mismo y estoy de acuerdo la verdad que no porque Ecuador haya hecho esto con México los mexicanos tenemos que hacer lo mismo con ellos yo sé que ahorita mucha gente está molesta y ojalá que no se arme un zafarrancho porque sería la oportunidad perfecta para que la misma derecha siga golpeteando este gobierno o sea no se vale porque tampoco la gente que está en la embajada de Ecuador aquí en México pues no tienen ellos la culpa pero si se prestaría para que la derecha dijera ya vean lo que sí o congación a su presidente si se prestaría para mucho entiendo entiendo el enojo de la gente y a mí sí me gustaría ir pero está solicitando Alicia Bárcenas que pues no caigamos en los mismos actos de ahora nosotros ir y vulnerar ahora estos pues más que nada el personal porque ahorita ellos ya perdieron toda pues que digamos ya no no podemos decir ellos no nos respetaron dice que fue la secretaria de gobernación no fue Alicia Bárcenas Luisa María Alcalde pero pues no sé como dicen ahí en el chat de forma pacífica pues tal vez de forma pacífica pero nunca falta el que sí tiene ganas de aventar una pedrada y quién sabe no ahora sí que ya queda en la decisión de la gente sí de hecho pues eso depende de los que vayan a ir o los que quieran ir pero pues yo digo que para qué prestarnos al juego de lo que ellos mismos quieren ahorita todos los medios chayoteros deben estar en la embajada esperando ya están ahí a que lleguen los chayros y lo primero que van a decir AMLO manda a su gente a golpear a la embajada de Ecuador es lo primero que van a decir entonces para qué prestarse a esos juegos la verdad que yo digo que no no debería de ser porque nosotros no somos iguales la verdad en ese sentido no somos iguales y la gente de la embajada de Ecuador siendo empáticos ellos no tienen la culpa de lo que hizo su gobierno ellos estaban campantes aquí haciendo su trabajo en la embajada y de repente sucede esto hasta ellos deben de tener miedo ahorita por eso pidieron la protección de la policía porque dirán qué nos van a hacer no pues sí ellos no saben cómo va a reaccionar la gente la verdad es que no yo os digo que no deberían de ir dicen muchos es que nada más vamos a protestar eso de vamos a protestar la derecha siempre manda gente a hacer desmanes y lo que buscan es que haya provocaciones para que suceda un altercado desgraciadamente esa es la realidad yo creo que lo que se está tratando de evitar que ahorita lleguen gente mandada por la derecha a pues pintarrajear este patear aventar pedradas botellas no sé precisamente para después decir ya ven lo que hacen los chairos pero mandados por la derecha dice aquí David Barrera México tiene que poner el ejemplo defendiendo la embajada de Ecuador si de hecho nosotros si debemos de poner el ejemplo porque eso nos deja mejor parados a los mexicanos que a que vayamos de digo dejarnos llevar por las vísceras y van a tirar botellas van a pintarrajear la embajada pues ya se ve como un acto de vandalismo pues parecido a lo que hicieron en la embajada con México y le repito lo primero que van a decir porque ya deben estar los medios chayoteros AMLO manda a su gente a vengarse por lo que hicieron en la embajada de México porque siempre es culpa de AMLO o es culpa de este gobierno vean le estamos pasando lo que está opinando la derecha lo que están diciendo los medios chayoteros y todavía le vamos a hacer el caldo más gordo a la oposición yo creo que no los mexicanos el verdadero pueblo de México son más inteligentes que la bruta derecha y no y saben que ahorita esto le cae pero si como es un aire una brisa fresca a Xochitl Galvez porque todos estos días acuérdense una tras otra todavía ayer el bombazo de la investigación de Daniela Barragán de las dos actas de la cochilita el día de hoy yo creo que hasta respiró la cochil por fin hoy me van a dejar en paz entonces hay que no hay que dejar también pasar este pues que nos calvemos de llenos en este asunto que si es de lo más indignante y nos tiene a mí me tiene muy pero muy 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 enojada muy indignada pero no perdamos de vista que ya se viene el debate y que van a aprovechar este momento para hacer algo el equipo de Xochitl Galvez José Gerardo Burciaga dice en el chat ahora van a expulsar al embajador de Ecuador de México es buena pregunta México ya rompió relaciones diplomáticas con Ecuador se tiene que ir él se tiene que ir y aquí en México no van a secuestrar a nadie como lo está haciendo Novoa con la gente de México entonces se está esperando lo que está esperando el presidente es que se pronuncien para una sanción internacional porque esto es un delito que se debe ir a la corte internacional y repito para quien esté convocando porque dicen que convocan en otros canales pues está bien yo nada más digo nuestra opinión y de hecho nosotros no vamos a ir nuestra opinión es y si María Luisa alcalde está llamando a que mejor no se vayas porque ya tienen conocimiento de algo entonces mejor la verdad nosotros lo dejamos a su criterio quien vaya a ir pues es es su onda ahora sí que cada quien asuma la responsabilidad como decían de forma pacífica para no hacerle el caldo gordo a la derecha sí la verdad que sí no vale la pena caer en lo mismo y quienes vayan a ir pues también es válido nosotros no podemos decirle no vayan aquí es libre aquí hay libertad para que cada quien elija lo que tiene que hacer y simplemente nosotros no vamos a ir a ese evento porque sabemos que esto es hacerle el caldo gordo a la derecha y también nosotros no somos iguales a los ecuatorianos que hicieron eso y no estoy hablando de todos los ecuatorianos hablo del gobierno de Ecuador del gobierno de derecha fascista de Ecuador no del pueblo de Ecuador porque a nuestros hermanos ecuatorianos también los apreciamos por eso no es justo de que la embajada la gente que está trabajando ahí pues se sienta atemorizada de que les vayamos a hacer daño pues ellos no tienen la culpa de lo que pasó o de lo que hizo el gobierno fascista de la derecha a cargo de Novoa y yo creo que ya ni están ahí si de hecho yo creo que se estaban yendo se estaban yendo porque pues ya desde anoche en México terminó las relaciones diplomáticas con Ecuador y dice los comités de Morena en Nueva York están convocando una protesta en el consulado de Ecuador en Nueva York bueno pues en Nueva York es otro rollo cuando menos ahí la policía es más estricta pues tratan de guardar la cordura porque ahí si cometen un acto de violencia o invasión pues ahí si los rafaguean los mismos policías no creo que se atrevan a hacerlo y repito pues aquí es libre no estamos diciendo que no vayan ni que si vayan es su decisión nosotros de plano pues no yo siento que no tenemos por qué ir ahora si que vamos a atender a la recomendación de la Secretaría de Gobernación porque yo siento que si Gobernación está anunciando que mejor no se vaya es porque tienen conocimiento de que puede haber provocaciones y tampoco queremos hacer eso mañana es el debate es un distractor muy grande les te digo que esto le cayó como anillo al dedo a Xochitl Galvez y a su equipo con estos días tan tremendos que han tenido para ellas ahorita es un respiro y ahorita también nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que hagan ellos el día de hoy también y lo que vaya a pasar el día de mañana los que decidan ir a la manifestación o a la protesta pues nada más la recomendación es que no vayan a caer en provocaciones porque es lo que finalmente la derecha estaría festejando con bombos y platillos hoy y mañana lo utilizaría Xochitl Galvez precisamente para debatir esto mañana lo van a utilizar lo van a mencionar vean como gobierna que hasta tenemos pleito con otros países lo utilizarían mañana lo clásico de los traidores ensalzando a otros países y decir que esto es culpa de México cuando la invasión vino de otro país pero así está toda la derecha pero para toda la derecha que también hay algunos presentes miren hasta el propio milay que no tiene buena relación con México vean lo que sale sábado 6 de abril información para la prensa como estado parte de la convención sobre asilo diplomáticos de 1954 que ha otorgado recientemente esta condición a dirigentes dice acá políticos venezolanos y se encuentra a la espera de la emisión de los correspondientes salvoconductos la república argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido anoche en la embajada de México en Ecuador y llama a la plena observancia de las disposiciones de aquel instrumento internacional así como de las obligaciones que surgen de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas para todos los fachos que andan ahí lloriqueando y que inclusive los chayoteros en Radio Fórmula Marrana Gómez del Campo todos todos hasta mi ley sabe mi ley sabe que esto es un delito y miren le ha llamado ignorante al presidente de México se han dicho de palabra los dos y no hay una buena relación pero no han cortado sus relaciones porque siguen las relaciones diplomáticas entre Argentina y México tienen sus discrepancias pero hasta ahí llegan y miren el propio pueblo de Argentina lógicamente tiene que ser una emisión de mi ley se pronuncia ante esto hasta su libertario que tanto admiran estos fachos sobre todo la Lela Tellez sabe que esto no podía ser hasta él lo sabía imagínense y que salgan los paristas para que salgan los enendejos de nuestro propio país a descalificar a nuestro gobierno son unos malditos vendepatrias hasta mi ley y no solo mi ley estos hipócritas pero bueno hasta la OE oficial que es una cosa tan fea rechaza la acción violatoria del gobierno de Ecuador sobre la embajada de México en este país a ver si ya diciéndole sus jefes entiende Daniel Novoa y la fachiza lo grave de lo ocurrido a la víspera porque a lo mejor fueron órdenes de arriba pero ahorita lo van a dejar solo a Novoa estupedo nosotros no lo hicimos claro que lo van a dejar pero es que ustedes dijeron que me iban a respaldar nosotros no tenemos nada que ver así le pasó a Guaidó que le hicieron a Guaidó que le hicieron a Yanín Áñez que le están haciendo ahorita a Dina Boloarte mira a lo mejor no tenemos que esperar meses o años para que encarcelen a Novoa puede ser cuestión de días no sabemos que es lo que planean hacer con él pero de que desde este momento Novoa está solo está solo porque quien va a respaldar una acción como esta nadie le está dando la vuelta al mundo no había pasado ni siquiera en situaciones de guerra ni siquiera así se habían atrevido a invadir a una embajada híjole y miren ya está la OEA pronunciándose ya lo dejaron solo a Novoa ya ya se pronunció la OEA ya valió Novoa el propio Milei que es el ídolo de los fachos de los libertarios condena lo sucedido en la embajada de México allá en Ecuador pero todos los fachos aquí vienen en Dejos tirándole a su propio país es más qué bueno para que se quiten la máscara una cosa es que odien a López Obrador y otra es que aplaudan que se pisotee nuestra soberanía nacional miren hasta el propio Loret de Mola y Ruiz Macié se mostraron más ofendidos por lo que hizo Ecuador y ahí está otro ídolo de los fachos miren Carlos Loret de Mola Ecuador cometió un atropello injustificable una violación fragante a los acuerdos internacionales y a la soberanía de México el presidente tiene todas las herramientas y cuenta con el respaldo nacional para responder o sea hasta le aplaudo esta indejada que dijo Carlos Loret de Mola porque hasta él yo creo se encabronó hasta Loret lo sabe miren Loret lo sabe pensemos lo que pensemos del siniestro personaje que México dio asilo pensemos lo que pensemos de los disparates intervencionistas de AMLO lo que hizo Ecuador es otro nivel inadmisible vaya hasta que perdón Loret yo había dicho que no tenías ni una neurona si hay una que todavía funciona o sea hasta el propio Loret de Mola salió a pronunciarse en contra de Ecuador de Ecuador y vean a los senadores como Marrana Gómez del Campo y a toda la fachiza culpando a AMLO Sergio Sarmiento el chayotero los de Radio Fórmula hasta Loret de Mola hoy se vio decente con esta declaración lo preocupante no son los chayoteros los preocupantes y los que más indignan y ofenden es como Mariana Gómez del Campo como diputados y senadores que están apoyando al gobierno de Ecuador no puede ser que nuestros diputados y nuestros senadores que aunque no que sean del PRI y del PAN que sobre todo son del PAN yo siempre hago la diferencia son del PAN estén defendiendo a gente que está violando nuestra soberanía un chayotero puede decir lo que quieran y le puedes creer o no pero un diputado y un senador está al frente de legislar leyes para el país por eso es que no aprueba nada a favor del país es porque en ese pizarrón es por eso que en ese pizarrón votos a favor del pueblo cero porque no les importa el pueblo les importa quedar bien como dijo alguna vez Hugo Chávez porque son cachorros del imperio se ponen de tapete a favor del mejor postor sea quien sea aun y cuando ellos ya ni ganen nada nada más es porque quieren tener un amo a esta clave de a Ruiz Macié el ingreso de policías o cualquier otra fuerza a la embajada de cualquier país es una grave violación al derecho diplomático de confirmarse que eso acaba de suceder en contra de nuestra embajada en Ecuador ahora sí que la comunidad internacional deberá condenar en sus términos más fuertes esta canija que es del PRI ¿verdad? es del PRI es lo que te digo hay que diferenciar o sea imagínense Milley Loret y personajes como Ruiz Macié condenando la invasión a la embajada mexicana mientras que la mayoría de los fachos en mendejos y toda la fachiza bruta e ignorante porque son ignorantes condenando a AMLO porque es su culpa o sea es su culpa que Ecuador haya invadido su embajada cuando la misma embajada de Ecuador no fue invadida por los ingleses cuando tenían a Julian Assange ni mucho menos por la presión de los gringos la invadieron no la invadieron brutos ignorantes porque las embajadas se respetan pero me molesta ver como culpan al presidente cuando lo que debe hacer un mexicano al ver esto es defender a su país lo dice mismo Loret sean los disparates que considere porque lo considera disparate es defender a quien sea o no le parece la idea de haber defendido a a Glass pero lo que hicieron es inadmisible eso dice Loret yo aquí ya nada más me queda una sola duda le habrán dado instrucciones a Novoa de que hiciera eso o fue por iniciativa propia porque este titere tito es un junior y acuérdese que estos juniors como los hemos estado viendo aquí en México vean para lo que sirven para no más andarla regando como como Marco Cortés Claudio X todas estas bolas de panistas y también pristas que también hay juniors pero sobre todo el pan vean para lo que sirven a mí me da la impresión de que este junior de Novoa actuó por iniciativa propia porque estos no son políticos son puros cuates que dicen pues lo voy a hacer porque yo yo quiero hacer no creo que haya optado por iniciativa propia no sé es que nadie lo había hecho alguien le habrá dicho te respaldamos y viene desde arriba gracias Marta Laura Ávila por ese super chat que Dios te bendiga y te lo multiplique se agradece muchísimo y bueno lo único que me queda decir para todos los ignorantes que andan defendiendo a Ecuador y sobre todo que son mexicanos pues si tanto les gusta otro país porque no se largan otros países dejen de estar chingando la madre aquí en México porque ustedes son unos vendepatrias y son los clásicos que dicen si gana tal me voy de México pero son unos muertos de hambre ni para el boleto tienen ni para limpiarse tienen y ahí andan que son unos fifís y hay algunos que dicen miren que clase de gente que se ve toda eh india porque algunos así te expresan en redes y luego ves su perfil y todos jodidos feos con rasgos de un nopal en la frente pero se sienten que son descendientes europeos así muchos de los fachos que hoy defienden a Ecuador así la fachiza en México y el más claro ejemplo la América de Arangel que es morena y gorda digo no quiero denostarla pero es la realidad y se pone como 20 mil filtros para que se vea blanca y se vea delgadita otra la Marana Gómez del campo lo mismo pero ellos se sienten que son de sangre vikinga y son descendientes desde el norte así está toda la fachiza bruta defendiendo a Ecuador que eso es ser ignorante y bruto no bruto brutísimo porque si estudian la historia de México México siempre ha dado asilo político segundo lo que hizo rompe el tratado de Viena lean fachos brutos esto en ningún país lo había hecho ahí les pide eso no imposible ni leer saben bueno que razón para que me desgasto ni leer saben y si leen no entienden pero pues bueno amigos ya con esta información pues nos despedimos dándole las gracias y les pedimos que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa dice aquí el halcón rojo Ecuador hizo lo correcto otro ignorante y bruto que no conoce las leyes y no conoce los tratados internacionales y ni de historia ni de historia eso es lo que voy la fachiza es bruta e ignorante por eso van a apotar por Xochitl si bueno gracias igual por acompañarnos en esta transmisión si les gustó esta información pues no se vayan sin antes darle like a este video y de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando con los super chat membresías del canal y aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y en el canal de YouTube y de igual manera los invitamos a que nos sigan sintonizando en el canal Informa 24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo Zona Noticias y Ed y Charlie los invitamos a que se suscriban a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes